de nueva con talento y yo soy de puerto plata nativo de puerto plata pero resido en la florida le gustó a john fermin john fermin entrevista a los tuyos en que sitio en la florida tu vives? Tampa, Florida en Tampa más al norte siga ya esta nervioso pero que fue? que esta nervioso bueno Max Anthony noo Michael Banks es que el tiene tanto talento y tanto swing que yo lo compro que labia que labia Michael entonces tu haces música tropical o solamente bachata música tropical el enfoque bachata pero música tropical quiero dejarlo asi tu sabes osea que si mañana se te ocurre merenguitos porque no yo vengo de mi papa que hacia merengue osea eso se lleva en la sangre osea tu picabas con tu papa en la orquesta tu papa no 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 el no escucho no te ponia ni de guirero? no porque el desde la barriga oia el papa eso se queda no pero yo estaba muy muy pequeño ya cuando el tiempo vuelve pero lógicamente traias la inspiracion claro 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 también mi abuelo se dedicaba a la radio como ustedes fue de los primeros fundadores de las emisoras de allá de Puerto Plata ajá cual es tu abuelo? Jose Aníbal Banks de los primeros en participar a Radio Puerto Plata de todo eso ah si yo se ya cual es el tema de Mayime que dice Jose Aníbal Banks dime una cosa y entonces tu comienzas musicalmente tambien en Miami en Florida bueno las inquietudes empezaron aqui pero ya mi papa se había retirado del pais entonces mis amigos tienen estudios de grabacion aqui tu sabes caseros e inventabamos como muchachos y eso entonces ya luego cuando fui alla a Estados Unidos pues mi papa tenia un estudio de grabacion y fue incluyendome tu sabes se te guio exacto claro claro de mano de mi papa siempre muy bien y que tiempo tienes ya en la carrera musical bueno mira cuando ya en serio porque yo se de eso de mezcla y materializaciones ah porque lo tuyo es mas la parte del estudio correcto entonces eso fue como yo diria de los 16 para adelante ya fue cuando yo dije esto es lo que yo quiero hacer ok y estas radicado alla con tu agrupacion bueno ahora yo mi primera vez que vengo a dar la cara en la radio pero tu tienes tu grupo hecho aqui estoy preparando mi grupo que ya esta formado formalizadamente todavia no pero ya estamos preparando el proyecto y estamos presentandoselo a la gente para tu sabes luego venir a la proxima etapa muy bien entonces tu como productor me imagino que la parte del estudio la manejas tu pero la parte de los arreglos quien te hace bueno tengo Robinson Hernandez David Landestoy y Roberto Santos de allá de Puerto Plata muy bien y Zahia Leclerc tambien ah pero esperate Zahia duro si y las composiciones de las letras algunas mias algunas de acercate por favor algunas de mi primo Henry Ulloa eh y otras fusiones que hice de Bob Marley eh la traemos a bachata mira y esta picando bien manito dime la verdad dime la verdad mira para hacerte sincero porque aqui viene mucha gente con suites y que no que tu sabes como uno de los cadernones de este tamaño y despues uno lo ve diciendo cogiendo un V no no yo soy muy humilde tu sabes yo te digo la verdad ya vino en un motococho yo vine en un burrito que de allá afro ni tu te lo crees no pero allá yo le he abierto conciertos al Torito al grupo Nietzsche eh abriendo conciertos ok yo no he hecho un show osea tu estas comenzando tu carrera porque la gente entiende correcto ese reloj de oro blanco haciendo centro pero se va picando es oro blanco claro claro que fue John ese oro blanco ese reloj aporte mira ese es un Invicta eh hay un Invicta ese que no ha perdido nunca John es comproventible si es comproventible yo estoy tembloroso la boca me esta haciendo aguita y te voy a empeñarlo me queda cerca de ese tu sabes que el tiene una aficion y lo de el es empeñarlo empeñarlo osea el se le hace agua a la boca cuando ve algo es comproventible y ve el anillo que enseña el anillo que se llama el anillo el anillo ah pero es comproventible John soporta te dan 20 por eso vente 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 si no hay confianza por favor cronista pregúntemele algo a Michael Banks que esta con nosotros el cronista adelante bueno Michael Banks no tengo hablado casi no se como la sustancia el apóstol de la radio usted ha podido dar la sustancia no ha dejado solos su compadre no se por ah pero es que hay baila que tenemos aquí ah y sea por tu sombrero ayo se en casa mira ya te hablaste que estuviste en Miami que le hablaste a Torito que ahorita Torito que sabes de música que sabes de mezcla que sabes de 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 la producción, de masterización, ha hecho el crossover, ha hecho el crossover, ha hecho todo esto. ¿Tú estás de acuerdo que sigan o que quiten o que dejen en la entrada de Puerto Plata el vertedero? Pero venga, pero háblame de la arte, muchachos, hasta él se trancó y yo... Bueno, en Puerto Plata, y si hay una enfermedad, una toferina, una cosa, yo soy un hijo de Puerto Plata y yo quiero siempre lo mejor para Puerto Plata. Bueno, pues mira, vamos a escuchar lo que está promocionando Michael Banks, se llama Estoy Enamorado, es una canción tuya, la letra es tuya. Correcto, inédita, es letra de Roberto Santos. Y la canción está en todas las plataformas. En todas las plataformas digitales. Spotify. No, Spotify. También quiero aprovechar la oportunidad para invitar a la gente que pase por mi Instagram y me siga, michaelbanksmusic, también en mi YouTube, mi cuenta personal de YouTube, michaelbanksworld. Muy bien, vamos entonces a escucharla y volvemos con Michael Banks que está con nosotros. Otro aplauso. ¡Qué! Y para dónde es que van? Para dónde es que van. Ya va, todo. Están robando un video, ya sé yo. Ya. Fumel de eso. Opa. Sería. Y es Evo, no ha llamado, y ahora, ¿me llaman Evo? Adiós Seguro el ¡Franquíes! 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 ¡El estilo, el estilo! ¡Uy, Somontana! ¡Franquíes! 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 ¿Cuántos nos cantaron? Creo que unos 10 años Me encontré con unos aparatos Unos pozos ¿Circulatorios? Unos pozos Unos pozos Unos pozos Codos Unos pozos Por dentro Unos pozos Unos pozos Unos pozos ¿Como estás teniendo la televisión? Unos pocos Unos pocos ¡Aplausos para Michael Bay! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los colores, los colores! ¡Son buenos, buenos temas! Además que es un tema refrescante, con buena voz, un muchacho con buena voz, buena música. Hay que apoyarlo, que bien. ¿Qué tiempo hace que tú viniste? Llegaste al país, ¿qué tiempo hace? Dos semanas. Tiene 2.600 dólares de pasaje mío, yo no sé llegar a pie a mi casa. ¿Cuánto es que? ¿Y a dónde que él vive? ¿Cuánto es que tú quieres, yo? Tiene 2.600 para ayudarnos. Para llegar a pie a mi casa. Para no llegar a pie. Que no es nada, no es nada. Esa va a ir a... Esa va a coger contra. Una cosita ahí. Una cosita. Ay, santísimo. Mira, damele las redes sociales de nuevo a la gente para que te siga por todos lados y que conozcan más de tu música y tu proyecto. Claro que sí. Michael Banks Music. Michael Banks World es el Facebook y Michael Banks Music es el Instagram. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Michael. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y éxito, mucho éxito en tu recorrido por acá, por tu país. Claro que sí. Mi tierra del Chibao. Así es. Aplausos de nuevo para el Michael. Y nosotros en el Tapón de la Cinco. Tú estás ahí. El Tapón de la Cinco. El Tapón de la Cinco.